TroxLogic, soluciones integrales para la distribución. Somos una empresa especializada en la logística de transporte y distribución de mercancía urbana. Inspirada en un modelo de negocio europeo, la compañía inicia sus operaciones en Panamá en el 2006, realizando diversos estudios que ayudaron a identificar las necesidades de las empresas panameñas y adaptando el modelo de negocio al mercado local. En noviembre del 2007, el modelo TroxLogic se pone en marcha con solo 4 camiones. Gracias a la confianza de nuestros clientes, actualmente contamos con una flota con más de 100 camiones de última generación. El modelo de negocio de TroxLogic durante estos años ha comprobado su efectividad logrando que nuestros clientes incrementen su productividad hasta un 40% más. Nuestra misión, ofrecer a nuestros clientes el mejor servicio de transporte y distribución de mercancía urbana para ayudarlos a optimizar su red de distribución con la flota más moderna y personal especializado que crece con la empresa. Nuestra misión, convertirnos en la empresa líder en transporte de mercancía urbana, la mejor en generar productividad a sus clientes con el mejor servicio, calidad, rentabilidad y con un firme compromiso de desarrollo de nuestros colaboradores, creando reales microempresarios. Nuestros objetivos consisten en mejorar la calidad del reparto a través de conductores independientes, optimizamos los costos del sistema de distribución de las empresas, eliminando sus pasivos e incrementando la productividad del sistema de distribución hasta un 40% más. Fomentamos el desarrollo y crecimiento empresarial de los transportistas. En TroxLogic hemos desarrollado una completa oferta de servicios con importantes ventajas competitivas. Optimizamos los costos del sistema de distribución de las empresas. Incrementamos la productividad de nuestros clientes. Contamos con camiones de última generación adaptados a las necesidades de cada compañía. Brindamos a nuestros clientes la seguridad de que su mercancía está asegurada contra cualquier tipo de incidente o pérdida. Ofrecemos un sistema de monitoreo e indicadores de despacho y distribución. Contamos con expertos asesores en logística de transporte y distribución con propuestas personalizadas orientadas a la optimización y ahorro de costos de distribución. Apoyamos la gestión con la figura de nuestro coordinador logístico, quien da seguimiento continuo a la operación in-house. Los transportistas que forman parte de TroxLogic tienen una experiencia comprobada en el sector y trabajan en constante motivación al ser parte de una red de microempresarios. TroxLogic se diferencia de otras empresas que ofrecen servicio de transporte de mercancía al enfocarse en el crecimiento empresarial de sus conductores. El transportista seleccionado es un microempresario que tiene un único contratante y su valor agregado está en aumentar su propia producción. Sus ingresos netos se incrementan en un porcentaje que puede duplicar lo que obtiene un chofer asalariado. TroxLogic cuenta con un equipo de profesionales que capacita y brinda asesoramiento continuo a los transportistas. Con Trox Renting ofrecemos el servicio de alquiler de camiones de reparto urbano con conductores independientes. Brindamos camiones nuevos, adecuados a las necesidades de nuestros clientes. Contamos con una flota de última generación preparados para la distribución de mercancía seca, fría, congelada e inclusive camiones de multitemperatura de 2 y 3 temperaturas. Ofrecemos a nuestros clientes el respaldo y la confianza de que la mercancía será trasladada con total seguridad al contar con seguros de auto, mercancía, dinero, fidelidad, entre otros. Además, monitoreo satelital. Ofrecemos una serie de beneficios que le permitirán mantener la mejor imagen de su empresa y la calidad del reparto. TroxLogic. Servicio personalizado según las necesidades de cada cliente.